Después del espectáculo tomamos un vino y comemos unos canastés caseros Además, por gracia y obra de la editorial a todos los que están por primera vez pueden elegir un libro de mi autoría y se lo llevan gratis uno solo Pepe y el Tango A mí me gustaba llegar del trabajo ponerme en celosa y cantar un tango, un tango de esos que no cantaba nadie porque yo mismo inventaba por las tardes al llegar medio muerto del trabajo y me ponía a cantar A mí me gustaba cantar por las tardes con la ventana abierta un tango sin far Hablaba del hombre cayendo y alzándose de la mujer la briega y la puta también Algunas mujeres, tal vez indiferentes Esperan que un hombre les dé amor y pan No saben la gili que el hombre ya ha muerto Haciendo la guerra, matando al rival A mí me gustaba llegar del trabajo ponerme en pelotas y cantar un tango, un tango de esos Que no cantaba nadie porque yo mismo inventaba por las tardes al llegar medio muerto del trabajo y me ponía a cantar ¡A la mejor! ¡Bravo! 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 Gracias.